Hola, hola, muy buenos días, niñas y niñas de tercer grado de educación primaria. Hoy les doy la más grata bienvenida a una nueva clase virtual. Su Colegio Universal está complacido en brindarle las clases que estamos brindando hasta el momento. Las hacemos de todo corazón, con mucho cariño para todos ustedes. Porque es justo, así como nuestro valor es justicia, es justo que ustedes reciban sus clases. Porque de ley les corresponde. A eso se le llama justicia, que ustedes, pese a la situación que estamos viviendo, puedan recibir sus clases, sus evaluaciones y todo lo que se pueda concerniente al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dicho todo esto, vamos a avanzar en nuestra clase de algebra. Ecuaciones de la forma AXB igual a C, X sobre A más B igual a C. Recordemos que una ecuación es una igualdad conformada por dos miembros. Primero y segundo miembro. Las ecuaciones también pueden ser de las formas X más B igual a C, X sobre A más B igual a C, AX más B igual a C. Para resolver este debe, en primer lugar, dejar las variables en el primer miembro y los números en el segundo miembro. Luego dejar la variable sola y realizar la operación que corresponda. En la ecuación 5X más 3 es igual a 23, nuestro primer miembro, jóvenes, nuestra mano izquierda. El primer miembro es lo que está antes de la igualdad. Antes de la igualdad. ¿Ok? Ese es nuestro primer miembro. El segundo miembro está conformado por todo lo que está luego de la igualdad a nuestra mano derecha. Por propiedad, en este caso es necesario tener en cuenta que no se debe alterar la igualdad. Y por transposición de término, al pasar al otro miembro un número, pasa con su operación inversa. Es decir, si este miembro pasa para acá, va a pasar con la operación inversa. Si está sumando, pasa restando o viceversa. Y si está multiplicando, pasa dividiendo o lo contrario. Muy bien. Avancemos. Vamos a resolver las siguientes ecuaciones. A ver. Lo primero que debemos hacer es despejar X. X sobre 3 igual a A. ¿Qué sucede? Ya tenemos nuestra variable. 100 quedaría igual. Pero este 30 que está sumando va a pasar restando. Es decir, a 100 le restamos 30. Hacemos una sustracción directa. 100 menos 30. 70. Muy bien. Ahora, solo nuestra variable X es igual a... Este 70, ¿qué vamos a hacer con él? El 3 que está acá dividiendo va a pasar a multiplicar el 70. Es decir, 70 por 3, eso nos da un resultado de 2, 10. Por lo tanto, X es igual a 2, 10. Muy bien. Pasemos al siguiente ejercicio. 2X menos 5 igual a 5. Recuerden que primero debemos trabajar nuestra variable. Despejamos nuestra variable. En este caso es 2X. 2X es igual a 5. Este 5. Y este 5 que está restando va a pasar multiplicando y decimos más 5. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente, 2X es igual a 5 más 5, 10. Muy bien. Ahora, solo despejamos nuestra variable, la X, porque queremos conocer cuál es su valor. Por favor, X es igual a 10, este 2 va a pasar a dividir el 10. ¿De acuerdo? Entonces, X es igual a 10 entre 2, 5. Por lo tanto, X vale 5. Bueno, jóvenes, es todo por hoy. Espero que estos ejercicios les sirvan como base para la resolución de las prácticas. Hasta un nuevo encuentro. Hasta un nuevo encuentro.